En el marco de celebrarse la Semana de la Familia que va del 9 al 15 de mayo, se llevó a cabo una mención especial en la Asamblea Nacional a cargo de la diputada María Gilma Rosales. Familias valientes, familias con un corazón erguido de amor, familias trabajadoras, familias luchadoras de nuestra Nicaragua que caminan por el bienestar de cada uno de sus integrantes, familias emprendiendo, prosperando, trabajando, que lucha cada día por salir adelante, lo que ha permitido lograr el crecimiento económico, bienestar social, la inversión pública, la mejoría de la vida y la disminución de la pobreza. Esos somos las familias. Agregó que se han avanzado en los derechos de la familia. Ha sido consecuente con la constitución política, con el plan de lucha contra la pobreza y el código de familia, que ubican a la familia en el centro, como la columna vertebral de nuestro modelo de desarrollo humano, de forma coherente con los programas y políticas de desarrollo. Estas son las buenas prácticas. En el marco del modelo de fe, familia, comunidad, valores, buen vivir, de compromiso de nuestras prácticas cristianas y solidarias, se ha avanzado en la promoción de derechos y prevención de riesgos de niñas, niños y adolescentes. Atención a personas adultas mayores, formación en valores a madre, padres y tutores, aportando al fortalecimiento de una cultura basada en valores y cambios de actitudes que promuevan la convivencia familiar, sustentada en las comunidades, sustentada en la equidad, igualdad y respeto de los derechos humanos. Se han ampliado las coberturas en las comunidades mediante un modelo de salud familiar y comunitaria. Se ha construido y rehabilitado hospitales, centros de salud y clínicas móviles. Igualmente, se han impulsado jornadas de vacunación para prevenir diferentes enfermedades. Se destacan las 181 casas maternas a nivel nacional que garantizan todos los cuidados necesarios para el bienestar de la madre y del neonato, albergando a embarazadas que en su mayoría habitan en zonas rurales de difícil acceso.